OM, SHANTI, buenos días a todas y todos y bienvenidos a esta sesión de meditación Raja Yoga, como cada semana. Y el tema de hoy es tener un gran corazón, un corazón generoso. Bueno, si partimos de la esencia, es que el alma humana, por naturaleza, es amorosa, generosa, compasiva. Y digo por naturaleza. No es que ahora lo sea así, de hecho no lo es. Pero es como, solo pone este ejemplo, ¿no? Un diamante hermoso, aunque le caiga suciedad, basura, grasa, siempre será un diamante, solo que está sucio. Pero siempre será un diamante. El alma humana también es como un diamante que está envuelto de basura. Sentimientos rencorosos, celos, desagrado, desprecio. Hay muchos sentimientos que tapan la belleza del alma humana. La ira, el apego. Hay tantos tipos de suciedad que envuelven la belleza del alma humana. Imaginaos lo siguiente. Si sacamos, limpiamos la suciedad del diamante, veremos el brillo, los colores. Un diamante es la piedra más precioso, quizás, por sus características, por su brillo, por muchas cualidades que tiene. Si al alma humana le quitamos la ira, la avaricia, el apego, el ego, las motivaciones egoístas, los celos, el desagrado, el odio, el rencor, la frustración. Si le sacamos todo eso, nos quedaremos solo con la belleza, que es la paz, el amor, la felicidad, la sabiduría, la compasión, la amabilidad, la dulzura. Y en ese estado, que ese estado ha existido en algún momento en la Tierra, lo llamaban o lo llaman el paraíso, que es un momento en la historia de la humanidad donde todas las almas humanas que están ahí en ese momento son como diamantes. Y nada les envuelve su belleza, solo expresan su belleza natural, original, interior, en la forma de virtudes. Difícil de imaginar, si lo comparamos con lo que es el ser humano ahora. Entonces, ¿qué es lo que no nos permite expresar esas virtudes, ese amor? Hay muchas, mucha, mucha suciedad de todo tipo, ¿no? Pero hay tres especialmente. Una es los celos. La otra es el desagrado. O sea, no te cae bien alguien. Porque es portugués, o porque es gitano, o lo que sea. O porque es ruso, o porque lo que sea. Desagrado, ¿no? Hacia ciertas personas, ciertas creencias, ciertas ideologías. Ciertas formas de ser sostienen el desagrado. Y la otra es la crítica. Los celos son como un fuego. Se dice que la ira es como fuego. Y los celos no es tan fuerte como la ira, pero también es un fuego. Que quema tu propio ser, tu propio bienestar. Y cuando tienes celos, hablas mal de los demás. Así que haces daño con eso también. Los celos no te permiten expresar generosidad, amabilidad, respeto. Los celos son un gran enemigo. Y luego el desagrado, por ciertas personas. El desagrado son sentimientos negativos. Y cuando tienes desagrado hacia otros, en realidad lo que tienes dentro son sentimientos que te hacen, no te permiten sentirte bien. roban tu bienestar. O sea, tener desagrado hacia otros, esos sentimientos te perjudican a ti. Y hacen daño a otros. Y luego el criticar. No hace falta entrar en mucho detalle. Muchos se han vuelto tan críticos acerca de todo. Criticar, burlarse, hacer bromas que causan malestar. Si quitamos estas tres espinas que nos causan daño y causan daño a otros, más de lo que nos imaginamos. Porque estas espinas no te permiten expresar sentimientos de buenos deseos, palabras amables, palabras que reconfortan, que elevan a otros. En el Raja Yoga hay como diferentes títulos. Lo llamamos también conciencias elevadas. Una es la conciencia de ser un gran donador. Aquel que da. Da igual como sean los demás. Porque tu naturaleza es dar. No eres el que, de acuerdo a la situación, das o no das. si tú tienes un gran corazón, da igual la situación, las personas, las circunstancias, tendrás un gran corazón. por ejemplo, si en casa es muy firme el ahorro, el reciclar, el no desperdiciar los recursos naturales, pero luego vas a casa de otro y dejas el grifo abierto, tiras todo en la basura general. Entonces, no, no es algo no es algo que realmente está en tu conciencia. Solo miras por lo tuyo. Pero si realmente eres alguien que aprecia los recursos y los valora, serás el mismo en tu casa que en casa de otro o en la empresa. Recuerdo uno que ponía mucha atención al agua, pero cuando estaba en el trabajo le daba igual todo. Entonces, si tú eres algo, lo eres siempre en casa o fuera de casa. Así que esta conciencia de ser un donador, un benefactor, el que da beneficio, el que siempre da, el que no da de acuerdo a lo que da al otro. El otro puede estar de mal humor y faltarte respeto y tú vas y le das lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Sino que el otro te falta respeto pero tú das respeto. porque es tu naturaleza de ser. El otro habla mal de ti y tú hablas bien de él. Destacas las cualidades que tenga. Así que el propósito de la meditación Raja Yoga es volver a ser lo que el alma humana es por naturaleza generosa, amorosa, compasiva. Tenemos esas cualidades solo que hay que sacar las espinas o limpiar mejor dicho o no, por decirlo de otra forma, ¿no? Limpiar la suciedad del diamante. Muy bien, pues vamos a meditar con esta reflexión y nos sentamos cómodamente. Podemos centrar nuestra atención en esta imagen que tenemos en la pantalla. y voy a reflexionar en lo siguiente. ¿Cómo me gustaría que los demás seres humanos se comportasen conmigo? Seguro que no diría con ira, con violencia, con desprecio. seguro que sí diría con respeto, amor, alegría, amistad. eso demuestra que mi naturaleza es esa. Mi naturaleza es pacífica, amorosa, honesta, verdadera. así que puedo ver en qué punto estoy ahora y dónde quiero llegar. Es decir, ¿cómo quiero ser yo el ser? solo quiero que los demás me den lo mejor o yo mismo quiero expresar lo mejor. Así que la meditación y el conocimiento me ayudan a limpiar mi propio ser de forma que el brillo de las virtudes sea visible en mi mirada en las facciones de la cara en las palabras en mi relación con los demás. La meditación me ayuda a volver a ese estado natural de ser que ha dejado de ser natural en este momento presente. lo que más abunda en el mundo no es precisamente la paz ni la felicidad ni el amor aunque todos desean tener esa experiencia. así que voy a acercarme a esa experiencia ahora y para eso he de recordar quién soy yo realmente más allá de esta identidad corporal más allá de lo que he adquirido desde que he nacido hasta ahora quién soy yo y en base al conocimiento voy a entrar en esa experiencia de quién soy yo soy un ser que significa alguien que está vivo y puedo observar que estoy vivo porque soy consciente de lo que estoy haciendo de lo que estoy practicando yo el ser estoy vivo es decir consciente de mí mismo y en este momento soy consciente que quiero transformar todos los rasgos todas esas formas de ser todas esas expresiones antinaturales porque la ira es antinatural en el alma humana la avaricia es antinatural el miedo también los celos también así así que me recuerda a mí mismo lo primero soy un ser es como decir soy alguien y tengo plena conciencia ahora mismo y segundo es que como ser como alma tengo una personalidad original una personalidad que no tiene manchas es como una personalidad que está escondida en mi propio ser y que he dejado de expresar es como que he desarrollado otra personalidad paralela así que la meditación es para estabilizarme en mi personalidad innata y lo hago de esta forma yo soy un ser espiritual o un alma y como alma mi naturaleza natural de ser es el amor es la paz es la felicidad es la pureza es el conocimiento porque recordando estas cualidades gradualmente empiezan a emerger lo único que tengo que hacer es aceptar que esa es mi naturaleza natural de ser aceptar que por naturaleza soy generosa amorosa amable porque cuando emerja alguna expresión diferente a mi naturaleza natural inmediatamente seré consciente de ello y diré yo no soy así yo soy un alma amorosa yo soy el que tengo buenos deseos hacia todos yo soy el que aprecio las virtudes de los demás y sumerjo las debilidades o los defectos de los demás alguien que piensa así es un donador es un donador es un alma generosa y ahora voy a centrarme en esta cualidad la del amor el amor tiene tantas formas de expresión ayudar cooperar empoderar perdonar tiene tantas formas de expresión y voy a utilizar ahora la primera la de ayudar el amor es ayudar pero la caridad empieza en casa es decir primero voy a ayudarme a mí mismo a transformar esos rasgos negativos que causan malestar a los demás causan tensión a los demás causan sufrimiento a los demás porque yo fui un ser lleno de virtudes y ahora tengo el conocimiento de cómo volver a expresar esa personalidad noble soy un alma mi naturaleza es decir lo que es natural es el amor mi conciencia debido a la experiencia del amor es la de entrar en relación con los demás no para tomar de ellos sino para dar no para lastimar a nadie sino para ayudar mi naturaleza no es criticar no es causar daño mi naturaleza es sacar a los demás de ese mundo interior que les causa sufrimiento así que me pregunto ¿quién quiero ser yo a partir de ahora? ¿qué tipo de alma quiero ser yo? ¿qué quiero aportar a este mundo? a este mundo muy bien algunas ideas para reflexionar y nos vemos una próxima vez que tengáis un buen día un buen fin de semana y buena semana y nos vemos pronto Om Shanti un buen día un buen día y nos vemos un buen día y nos vemos un buen día Gracias.